Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprenda Fotografía, el podcast donde hablamos de cámaras, objetivos, iluminación, edición fotográfica, composición, todo. Todo lo que necesitas saber para meterte aún más en este mundo de la fotografía. Y como te gusta la fotografía, escuchás Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y hoy vamos a hablar de cómo armamos este nuevo curso de composición fotográfica. Bueno, la verdad estoy más que contento porque después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, pudimos sacar este primer curso online que es de fotografía, pero de composición fotográfica, específicamente composición fotográfica. Y ya está disponible en Aprendo Fotografía en la nueva sección que vas a encontrar en la página, en la web. Si entras en www.aprendofotografía.com vas a encontrar una nueva sección que dice Academia Online. Ahí vas a poder ingresar, ver este curso y ahí mismo luego van a ir apareciendo nuevos cursos. ¿Por qué composición? ¿Por qué composición fotográfica y no otra cosa? Bueno, la composición en conjunto con la iluminación son los dos pilares fundamentales en fotografía para marcar la diferencia, para hacer la diferencia. La composición es súper importante, la iluminación también lo es. Por eso empezamos por esto, por composición. Porque la composición, a mi criterio, es uno de los grandes olvidados. Por lo menos es la idea que tengo yo. Y cuando, está bien, ¿no? Cuando uno empieza, cuando uno comienza, ¿qué cree que es lo importante en fotografía? Y cree que lo importante es el manejo de la cámara. Por lo menos a mí cuando me llaman y me dicen quiero hacer un curso de fotografía. Bueno, bien, ¿qué querés hacer? No, quiero aprender a manejar la cámara. Bueno, esto es lo que todo el mundo tiene en la mente, en la cabeza. Que aprender fotografía es manejar la cámara. Claro, después, si uno sigue avanzando, se da cuenta que en realidad ahí recién empieza el desarrollo de uno como fotógrafo. Claro, es como cuando andamos en bicicleta, ¿no? Cuando somos chicos y no sabemos andar en bicicleta, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero aprender a no caernos, ¿no? Bueno, con la cámara pasa lo mismo. Cuando queremos aprender fotografía, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, lo básico. Saber los controles y cómo se domina la exposición y cómo afecta una cosa y otra. Lo básico. Nada muy rebuscado. Pero claro, el camino no termina ahí. Al contrario, ahí recién empieza, porque cuando uno empieza a sentirse cómodo con la cámara en las manos, es donde se da cuenta que, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué puedo hacer más? Claro, porque muchas veces vemos que el resultado, si bien técnicamente la exposición puede ser muy buena, quizá el resultado no es bueno. Quizá el resultado no es el que uno espera, el que uno busca. ¿Y dónde está la diferencia entre esa foto y una foto que nos encanta? Y, generalmente, en la composición y en la iluminación. Este curso, que lanzamos ahora, hace poquito, hace nada, una semana, es un curso enteramente de composición. Y es un curso que, bueno, yo disfruté muchísimo armándolo, sobre todo, maquetándolo, haciendo su diagramación, su estructura y eligiendo a ver qué temas íbamos a poner adelante después. Bueno, todo esto, pero por sobre todo, me gustó hacerlo por el hecho de que tuve que buscar muchos ejemplos, cientos de ejemplos, para graficar cada uno de los casos, para ilustrar cada uno de los casos. Y esto me ayudó a, bueno, primero elegí fotógrafos que a mí me gustan, fotógrafos reconocidos también, y también otros fotógrafos que son menos conocidos, pero que hacen un excelente trabajo. Y bueno, aproveché para ponerlos ahí también, para darlos a conocer y para ilustrar justamente estos distintos casos, ¿no?, que tenemos que ir viendo cuando nos metemos en esto de la composición, que parece, muchas veces, está esta especie de preconcepto, ¿no?, de que la composición es algo, es como que hay cierta gente que, bueno, nació como tocada por una varita y tiene el don, ¿no?, de dominar el arte de la composición. Bueno, esto, no, esto es chamullo, son, nada, es puro bla bla. No existe tal cosa como el arte de la composición. La composición es técnica, y la técnica se aprende, se estudia y se pone en práctica, justamente. Entonces, para dominarla tenemos que formarnos en este sentido y después practicar. practicar mucho, pero en función a estos conceptos, porque es así, funciona así. No es que hay ciertos, no es que hay ciertas personas que lo dominan porque sí y nada más. Entonces, bueno, justamente en base a esto armamos la estructura del curso y te cuento más o menos cómo es. Te cuento que lo primero que vamos a ver es esta diferenciación que hay entre la forma de ver, cómo vemos nosotros y cómo la cámara captura las imágenes. Acá, en este concepto, en este primer concepto, es donde yo creo que se generan un gran porcentaje de los errores que cometemos, que son errores muy básicos, muy elementales, pero tan básicos que no nos damos cuenta que los cometemos. ¿Por qué? Porque, claro, desde que nacemos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y a mirar y a creer en lo que miramos y a entender el mundo a través de nuestros ojos. Nuestros ojos son la forma en la que interactuamos con el entorno y, obviamente, creemos en lo que vemos. Cuando pasamos a tener una cámara en la mano, caemos en la simplificación de creer que la cámara, como capta imágenes, como nuestros ojos, debería seguramente funcionar de forma parecida a nuestros ojos. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde empiezan esas suposiciones falsas a generarnos conceptos errados. Bueno, en eso nos adentramos y vamos a romper algunos mitos que hay para que entendamos bien en qué podemos fiarnos y en qué no. ¿En qué podemos fiarnos? Para, justamente, saber que si yo veo algo, después cuando haga la fotografía se va a ver de forma parecida, de forma similar. ¿Y en qué no? Porque a veces, bueno, ya vas a ver, nuestro cerebro nos puede llegar a engañar. Eso nos va a ayudar a aprender un montón de cosas, a saber, por ejemplo, qué focal tengo que usar, cómo me tengo que poner, en qué posición. Bueno, un montón de cosas relacionadas a esta falsa presunción de que es todo igual, de que la vista y la cámara funcionan del mismo modo. Después, vamos a ver otro gran tema, que es todas esas pequeñas decisiones que tomamos. Decisiones que muchas veces las tomamos de forma inconsciente. Si yo te pregunto ahora, no me hagas trampa, no escuches más adelante. Yo te pregunto, ¿cuáles son las decisiones que vos tomás cuando agarrás la cámara? Ahora, pensá. Bueno, a ver, ¿qué dijiste? ¿Dijiste apertura, ISO, tiempo de exposición, distancia focal quizás? Bueno, hay cientos de decisiones, cientos de decisiones. Estas son como las básicas, son como las que se caen de maduro, pero desde el punto de vista que vamos a usar, desde el ángulo de inclinación que vamos a usar, el nivel de acercamiento, el formato con el que vamos a terminar representando, la orientación, el ángulo de la toma, bueno, cientos y cientos de decisiones. Entonces, acá ni hablar de después todo lo que vamos a hablar enseguida de los elementos compositivos que incluimos o no. Pero bueno, todas estas decisiones muchas veces las damos por sentadas. O sea, bueno, la foto generalmente la hacemos, no sé, en horizontal y bueno, y el formato es el formato que tiene mi cámara. Y muchas veces estas cosas como que la hacemos en automático, ¿no? La hacemos en automático y no paramos a pensar si es la mejor decisión. Muchas veces hay fotos que en un formato pueden funcionar perfectamente y en otro formato no tanto. Entonces, ¿cuántas veces te paraste a pensar antes de disparar, antes de llevarte la cámara a los ojos, en qué formato ibas a mostrar esa foto? Bueno, cosas así son las que tenemos que empezar a mirar. Y en el capítulo este lo vamos a ver y lo vamos a ver con detalle. Cada uno de estos formatos, qué nos puede aportar y qué cosas habría que tener en cuenta como un posible aspecto negativo. ¿Qué más vamos a ver? Todos los elementos compositivos. Claro, elementos compositivos, ¿qué son estos? Son herramientas, son recursos, digamos, recursos visuales, gráficos, que podemos llegar a encontrar, que podemos llegar a tener o no. El primer desafío es, bueno, conocerlos, entenderlos, pero una vez que los conocemos, el primer desafío va a ser encontrarlos. Saber si están o saber si no. Muchas veces están y no nos damos cuenta, probablemente por desconocimiento o por no prestar atención, pero muchas veces están, pero no suman, no ayudan. Bueno, esto también lo vamos a ver. Cuando está bueno que estén presentes estos elementos compositivos y cuando pueden llegar a ser un problema, un desviador de atención, porque claro, a ver, más elementos compositivos no quiere decir que la foto sea mejor. Nunca. Muchas veces la simplicidad va a hacer que la foto destaque. Por simple nada más. Y esto, bueno, ya estamos entrando en otro de los capítulos en los que vamos a hablar de las bases del diseño visual. Una de ellas, una de las más importantes, justamente es este concepto, el concepto de la simplicidad. También vamos a ver el balance, la tensión, bueno, pero la simplicidad es uno de estos conceptos. Vamos a pasar por el contraste, vamos a entender los distintos tipos de contraste. Y hay un capítulo dedicado enteramente, enteramente al color, al color en nuestras fotografías. Claro, no es esto de, bueno, color o blanco y negro, no. Es entender cómo trabajan los colores. Es entender cómo se forman al principio y después cómo podemos llegar a agruparlos. ¿Qué pasa cuando se combinan de diferentes formas? Bueno, todas estas cosas, fíjate que son decisiones. Decisiones y decisiones que debemos tomar, que muchas veces ni nos las planteamos. Pero bueno, son las bases que nos van a permitir en algún punto llegar a lo que queremos transmitir. Y acá vamos entrando a la última parte, que es la retórica de la imagen. ¿Qué es la retórica de la imagen? La retórica de la imagen es un análisis que podemos hacer quizás más profundo sobre los diferentes lenguajes que podemos encontrar en una fotografía. Que no solo nos va a servir para hacer nuestras fotos, sino nos va a servir también para entender otras fotos, para leerlas. Y hago hincapié en esto de leer las fotos o de escribir las fotos, porque justamente estas herramientas que vamos a ver cuando veamos la retórica de la imagen, nos van a permitir como diagramar, como pensar a ver qué elementos les vamos a dejar al observador en nuestra imagen, para que entienda lo que yo quiero mostrarle, para que lea la imagen de la forma en la que yo quiero que sea leída. Esos elementos pueden ser denotados, pueden ser connotados. Hay distintos tipos de lenguaje y vamos a ver estos tipos de lenguaje con montones de ejemplos. Pero bueno, todo eso es lo que engloba el curso. Al final hay una especie de resumen y en el curso también dejo una guía de ejercicios prácticos, que es un PDF que pueden descargar. Es una especie de guía, un librito electrónico que se puede descargar en PDF o en EPUB, para que puedan ejercitar cada una de estas cosas que fuimos viendo en el curso en diferentes días. El libro está pensado para que lo vayas aplicando ejercicio por ejercicio, un día tras otro. Y son 14 días, dos semanas, aplicando justamente todos estos conceptos. Porque claro, el curso vos lo podés hacer a tu ritmo. Lo podés hacer, si querés, en un día, o lo podés hacer en dos semanas, o en cuatro semanas, o en seis semanas. Pensá que yo este mismo curso, esta misma cantidad de contenido, es el curso que yo daba en seis semanas. Seis semanas, o en seis clases, mejor dicho, de una hora y media. Acá está, vos lo podés ver de corrido, si querés. Pero te aconsejo que no. Te aconsejo que te tomes tu tiempo para asimilarlo, para pensarlo, para ver qué haces bien y qué no venías haciendo tan bien, quizás. Así que bueno, como te dije, la verdad estoy re contento con este curso. Me costó muchísimo, y ahora te voy a contar algunas cosas, ¿no? O sea, me costó muchísimo trabajo el tema del grabado, el grabarlo. O sea, estoy acostumbrado a grabar los podcasts. O sea, me regastaron con el último podcast que grabé en la ruta la vez pasada, que me decían que estaba en un submarino, que otro me preguntó si lo estaba grabando en el auto, si estaba en el baúl, si estaba dentro de un lavarropas. Bueno, de todo me han dicho. Espero que este se escuche un poco mejor. No sé, un poco aunque sea. Pero bueno, les decía que me costó muchísimo grabarlo, el curso en video, sobre todo porque, bueno, no es lo mismo que grabar audio, no es lo mismo que grabar podcast. Y bueno, tiene su maña. Y después, otra cosa es que tuve que prácticamente diagramar la web a cero. La hicimos de cero. Cambiamos la plataforma y cambiamos la parte interna de la web para que pueda soportar esta estructura de cursos, esta estructura de academia online que tiene ahora. Y que cuando se registran y empiezan a hacer el curso, les va marcando cuál es el progreso, qué lecciones están pendientes, cuáles ya hicieron. Les permite descargar el certificado una vez finalizado el curso, con la fecha de finalización. Bueno, un montón de cosas que, claro, son pavadas. Y no tienen nada que ver con la fotografía. Pero sí hacen al poder hacer esta puesta en marcha y que funcione. Así que bueno, espero que a ustedes les guste el curso, los que lo quieran hacer, se pueden meter en la web ahora. Y hay un código de descuento, hay un cupón de descuento colgado para que puedan aplicarlo, que es un descuento por el lanzamiento, que va a estar por un tiempo cortito. Pero bueno, espero que les sirva, espero que les guste y espero escuchar feedback. Quiero saber qué les pareció, qué hay que mejorar. Seguramente hay muchas cosas para mejorar. Quiero saberlo y quiero que me lo cuenten sin drama. No se callen nada, sean súper críticos. Y bueno, por otro lado, los quiero también invitar a que me cuenten si hay algún tema que les gustaría que toquemos en el podcast y ahí si hay algún tema del que les gustaría que armemos algún curso. Estoy armando un curso de edición en Photoshop. Y bueno, el resto espero sus comentarios, espero su feedback. Pueden contactarme a través de la web, se meten en aprendofotografía.com y hay un botoncito de contacto y ahí me escriben Javier, me gustaría que toques tal tema en el podcast. Javier, me gustaría ver un curso de Lightroom, un curso de fotografía de producto, un curso de lo que a ustedes les parezca. Y en base al feedback vamos a ver qué podemos ir armando. Bueno, como siempre, les pido, si les gustó el episodio, que lo compartan, lo compartan en redes o con sus amigos o alguien. Che, te gusta la fotografía, escuchá Aprendo Fotografía, pasale el link, pasale el enlace, lo que sea, compartilo en, no sé, una historia, no sé, nos suma un montón, así hay más gente que nos puede conocer. Así que bueno, gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Chau.